De bonito seguimos, seguimos Y las palmitas arriba, con las palmas arriba Así me gustó Se cansaron Lo escucho a ver, se cansaron Y las palmas arriba, y las palmas arriba Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Y las palmas arriba, las palmas arriba Rico Cantamos todos Vamos a ver esas voces, a ver Pero bien fuerte Eres el túo, y escucha A cantar se ha dicho Desde lejos he venido Solamente porque dejé Por amarte Y yo quiero saber una cosa, a ver ¿Quién manda aquí? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Lo escucho? ¿Los chicos o las chicas? Chicas Chicas Una bulla A ver, solamente las chicas, a ver Chicas Con las palmas arriba Con las palmas arriba, las chicas Con las palmas arriba, las chicas Y a cantar se ha dicho Y a cantar se ha dicho Desde lejos he venido Chicas Chicas Solamente por quererte Por amarte Creo que no pasa nada con las mujeres ¿Y dónde están los varones? ¿Y dónde están los varones? Un silbido ¿Y dónde están los hinchas? De la Alianza Lima Arribañas, 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 arribañas Arribañas ¿Y los hinchas? De la Alianza Lima Y a ver Quiero ver una cosa Nosotros acostumbramos a estar con la gente Si se ponen de pie Para saltar todos juntos A ver ¿Dónde están los hinchas? Y los hinchas del dúo y acucho Saltado, saltado, saltado sin parar Saltado, saltado, saltado sin parar Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Salta, salta, salta Y cantamos A ver Unita más Desde lejos el mío Solamente Porque eres Por amarte Rico Eso tú lo reconoces Eso tú lo reconoces Orguliosa Que habrá ¡Suscríbete al canal! Y salta, salta y salta Y salta, se toda Y esa guitarrita la gritó, que suene Con las palmas arriba, con las palmas arriba Y con las palmitas a ver, con las palmas arriba Con las palmas arriba ¡Es el dúo! ¡Ay, calpucho! ¡Así me gustó! ¡Se acuerda, se acuerda! ¡Toda la vida! ¡Así me gustó! ¡Así me gustó! ¡Así me gustó! ¡Adiós!